La mejor manera de definir al pastor Alejandro Bullón, pastor oficial de la Iglesia Adventista, es definirlo como arrogante, presumido y engreído. Y es que yo no he conocido en la Iglesia Adventista a otro más arrogante, presumido y engreído que Alejandro Bullón. Alejandro Bullón, tú eres arrogante, presumido y engreído.